Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y sobre el trágico accidente carretero que ocurrió la madrugada del domingo en Acayuca, en Veracruz, cuando un autobús proveniente de Villahermosa se impactó en contra de un tráiler, hoy el secretario de gobierno de Tabasco, Raúl Ojeda, confirmó que son 36 personas las que pierden la vida. Indicó que ya se han logrado identificar a seis víctimas y precisó que han sido ya entregados los cuerpos. La noche, según me informa el procurador, fueron ya identificados seis cuerpos, entre ellos el de una madre con su hija, que estaban ahí totalmente protegidas ya por su mamá, y hubo la manera de identificarlo, dos jovencitos, una señora y un señor, un adulto mayor, son seis cuerpos inicialmente, y tenemos esperanzas de que con los procesos de ADN pueda identificarse un grupo importante y después ir agotando lo que tecnológicamente nos permite para tratar de identificarlos a todos. De no ser posible, bueno, pues entonces se iría a otro protocolo que ya está previsto por ley. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!